El cuerpo de un hombre sin vida con un cinto en el cuello y múltiples huellas de violencia fue tirado en un montículo de basura en la zona norte de Tijuana, convirtiéndose en el segundo homicidio de septiembre, luego del cierre de agosto con 195 asesinatos. Los hechos se dieron en los primeros minutos del 2 de septiembre, cuando policías municipales de la demarcación de la zona centro fueron alertados sobre un hombre sin vida y con signos de violencia entre las calles Michoacán y Baja California, pegado a la avenida Internacional. Al llegar los agentes hicieron inspección y localizaron el cuerpo, el cual también estaba envuelto en una sábana blanca y eran evidentes las huellas de violencia. No se reportaron personas detenidas y el caso quedó a cargo del grupo de delitos contra la vida de la Fiscalía General del Estado, quienes después del procesamiento dieron orden de traslado del cuerpo al servicio médico forense. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez. Gracias. Gracias.